listo qué tal buenas tardes a todos muchas gracias por conectarse bueno iniciando un poco con la charla que queremos platicarles un poco acerca de las cosas que hacemos en cada software para garantizar pues la calidad de los productos y que como personas tengamos una buena calidad de vida adelante llegado ok primero este diapositivas que nos pide el equipo de marketing y de ventas que agreguemos que es lo que hace cata software somos una empresa sas básicamente tenemos tres productos y la vertical en la que estamos es en microfinanzas de américa latina vale algunos de nuestros clientes son principalmente financieras banca este fintechs etcétera etcétera vale y como ya nos presentaron siguiente diapositiva ayer porfa esto esto solo es diapositiva que nos piden agregar nuestras mamás entonces ya no vamos a pasar mucho tiempo aquí adelante ok qué es la ingeniería de la cultura de ingeniería perdón nosotros la definimos como el set de actitudes comportamientos creencias y valores que impactan las decisiones que tomamos acerca de cómo construimos software ok algunos de los challenges o de los retos que nos encontramos en esta parte lo más importante es que como una compañía de software nosotros queremos que nuestros productos vivan aunque las personas ya no estén en la compañía como bien sabemos pues siempre hay rotaciones algo con lo que no estamos para nada contentos pero es algo natural de la vida y es algo que se ve en todas las compañías de software entonces pues aunque las personas se vayan el código va a permanecer ahí y el objetivo es que el código perdura incluso aunque las personas que originalmente crearon un equipo que crearon un producto ya no estén adelante Gerard estás en mute sorry continuo con esta parte del onboarding complemento un poco la parte de que acaba de comentar Héctor este no sólo el código es el que se queda no al final la empresa cuando hay rotación sino también el producto no entonces este mantener una buena consistencia en esto es bastante importante entonces otro de los retos que tenemos en como empresa SAS o empresas que crean productos es que la parte de onboarding para para nuevos personas que se integran en el producto es bastante complicado no por varias razones en específico son se integran a una nueva cultura se integran a una nueva forma de hacer las cosas y todo esto al final si no se hace un buen proceso de onboarding este la experiencia de la persona que se integra al equipo no es tan bueno listo los siguientes que uno de nuestros objetivos como una compañía SAS es que buscamos hacer contrataciones a largo plazo va como Gerardo ya les explicaba este cualquier compañía que hace producto este sabemos que pues como el software va a evolucionar durante el tiempo y nunca se va a morir tenemos que tener personas que estén comprometidas a largo plazo con el equipo no y cómo hacemos esto en un mercado que es tan competitivo desde el punto de vista de compensación no aunque la compensación sigue siendo muy buena para nosotros este es difícil que compitamos con algunos otros jugadores cuando por ejemplo ya viene alguna empresa de que ofrece sueldos en dólares etcétera entonces que nosotros podemos hacer para que las personas se queden a largo plazo a trabajar con nosotros nosotros los retos importantes listo de las cosas también que se presentan como un reto es esta esta parte de cómo nosotros generamos una base de conocimiento que no sea tan complicado para las nuevas personas que se integran al producto no este y si tener como muy claro las las líneas base de no generar como dependencias de otras personas para hacer cosas no para las nuevas personas que se integran listo y por último otro de los retos también como empresas pues tenemos que cumplir una SLA no como hacemos para cumplir el SLA cuando nosotros no tenemos el mismo horario que nuestros clientes incluso podemos llegar a tener diferentes zonas horarias los que con nosotros estamos durmiendo tal vez ellos ya empezaron a trabajar este y lo mismo pues para cuando se supone que nosotros deberíamos estar descansando cómo hacemos que ese SLA se mantenga vale otro de los retos importantes de una compañía esas adelante Gerardo ok bueno ya vamos a iniciar con la parte de cuáles son los principales pilares van a ser un total de 10 este es el primero el primer pilar que consideramos nosotros en la compañía y en el equipo este es que las personas siempre van a ser más importantes que el código vale porque porque este este es uno de nuestros pilares realmente todas las compañías y los equipos de trabajo están hechos de personas están hechos también para personas visualicen que nuestros productos realmente quien nos paga son personas que los están ocupando no nos paga un robot porque el robot lo pudo crear otra compañía y realmente la compañía que lo está utilizando es este quien está proveyendo tal vez un servicio a través de nuestras plataformas vale pero eso es lo importante las personas son lo más importante en una compañía sin las personas no existe un equipo tampoco existe una organización también una de las cosas de aquí de este valor es que debemos de preocuparnos genuinamente por las personas esto que quiere decir que debemos de considerarlas integralmente vale preocuparnos porque estén bien de su salud por cuidar su salud sobre todo este que puedan tomar vacaciones y que puedan expresar sus opiniones de una manera clara y que ellos tengan la confianza de poder expresarlas vale otro de los puntos importantes es que como seres humanos tenemos todos un recurso que se llama energía consciente y esa energía consciente es algo que es limitado y sólo podemos recargarlo ya sea descansando o haciendo actividades que no son actividades laborales vale y pues para esto tenemos que controlar mucho el burnout de las personas y quiere decir que debemos de ser sanos y estar sanos pues para poder ejecutar nuestras actividades como top performance vale listo siguiente ya estás en mi mente sorry una de las de los otros pilares que tenemos para que nos apoyen a nosotros a crear una cultura de ingeniería que nos ayuda a crear mejores productos es esta parte de testing no este ya nos han hablado bastante sobre esto en esta charla creo que es un común denominador pero me gustaría como resaltar algunas cosas sobre esto no este en donde no sólo es escribir testing si no es escribir testing bien vale este que sean lo suficientemente rápidos que no tengan dependencias adicionales y que sean test que sean reproducibles que sean este que estos test te ayuden a ti a construir un o a mejorar la línea base de del código tu producto no este son cosas que a mí me gustaría resaltar y ya evolucionando esta parte de de testing este utilizar como tecnologías adicionales que nos ayudan a mejorar incluso en el testing no listo ok nuestros siguientes pilares es una un manejo del tiempo efectivo que nos referimos con esto una parte muy importante es que en el planeta que tenga más de 24 horas no y eso realmente históricamente nunca ha representado una ventaja competitiva versus este versus cualquier compañía cualquier equipo de trabajo vale porque al final nuestro límite siempre van a ser esas 24 horas la diferencia realmente está en lo que nosotros decidamos invertir nuestro tiempo los recursos de energía consciente en en esas 24 horas vale entonces a qué nos referimos con una manera efectivo del tiempo en que para nosotros primero tenemos que saber cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo antes de poder hacer algo para mejorarlo vale bueno una de las consecuencias que esto nos ha dado pues es remover meetings innecesarios no por ahí hay un un artículo muy interesante de este que lo vamos a ver más adelante que se llama makers schedule versus managers schedule y hacen una comparativa de cómo para los programadores siempre es más difícil atender meetings porque realmente es algo que les afecta mucho no en en su en en poder cumplir sus objetivos en poder ejecutar sus actividades del día a día vale para para esta parte para esta parte también es minimizar las interrupciones cualquier cosa este que puede esperar pues utilizar comunicación asíncrona no como email o una herramienta muy buena que se llama loom y este obviamente pues si queremos hacer algo no va a salir ese tiempo que le vamos a invertir a esa actividad de la nada no tenemos que dejar de hacer alguna otra cosa que probablemente pudimos estar haciendo se refiere a ese punto de establecer este presupuestos de tiempo para cualquier actividad vale y lo más importante que este tanto managers leaders y pues la la gerencia de los líderes de un equipo de una organización deben de permitirles a las personas realmente ejecutar actividades que ellos les ayuden a cumplir sus objetivos vale y pues para un equipo de desarrollo principalmente es cumplir el objetivo de un sprint vale y luego hay una pregunta de algo muy interesante es una iniciativa este que se llama la la forday no que es trabajar solo cuatro días teniendo el 100% de de compensación y también teniendo el 100% de productividad una iniciativa muy interesante adelante llevar ok aquí básicamente una comparativa de cómo se veía catástrofe en el 2021 versus 2022 veamos cómo en el 2022 las actividades de desarrollo de software ha subido considerablemente siguiente y pues eso es lo que les mencionaba aquí unas recomendaciones de artículos muy interesantes tanto para las personas que participamos en ejecuciones del sprint como para los que también participamos como líderes o managers de un equipo vale siguiente listo otro de nuestros principios es que toda o la mayoría de las decisiones que se toman en la organización son basadas en en datos no los números son mucho mucho más objetivos que incluso las personas no las las personas que sus opiniones pueden estar de alguna manera pueden ser subjetivas no dependiendo de la experiencia y de este de en qué cosas ciertas personas deciden enfocarse no este y listo los los datos para nosotros son bastantes importantes tanto para tomar decisiones como para medir cuánto algo ha sido o ha impactado no dentro de la generación de nuestros problemas y los productos listo 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 no sé si me quieres ayudar con esto Héctor si esto básicamente es para una diapositiva para soportar lo que decíamos anteriormente este como como medir realmente nos ayuda a mejorar las cosas vale no podemos mejorar algo que no medimos y por ejemplo aquí mediamos algunos capes que teníamos no hay colta y militares son unos indicadores son unos capes muy comunes en scrum vemos cómo estuvimos en el segundo semestre del 2021 versus el primer cu del 2022 vale este en el que en la actualidad ahora para el equipo es que casi todos los bugs se cierran en menos de un día y para darles un poco de contexto no es que sólo se corrija el bug y ya no hay un proceso que tiene que pasar alrededor de eso que es que se realicen pull requests que se realicen code reviews que el bug se vuelva a testar por el equipo de CUA y que incluso se vuelva a publicar eso y esté disponible en producción en una siguiente versión que se vaya a la producción para que eso se considere cerrado y aquí es otro indicador de cómo han disminuido este KPI de cantidad de bugs a lo largo del tiempo vemos primer semestre segundo semestre de 2021 comparado con el primer semestre del 2022 ok otra de las cosas importantes en la parte de la cultura de cada software es que ningún individuo debe ser más importante que el equipo completo vale así sea la persona que es tu MVP o sea la persona que más productividad tiene para el equipo es una persona que no por eso se le debe tratar diferente vale esto quiere decir que todos nos atendemos a las mismas reglas reglas que pueden que pueden evolucionar claramente pero son reglas que este que tiene que haber un argumento sólido para que todo el equipo se adapte a esas reglas vale y uno otro punto importante es que este somos un equipo tanto en las buenas y en las malas no si logramos cumplir objetivos quiere decir que lo estamos cumpliendo como objetivos todos debemos de beneficiarnos de eso y si no lo estamos cumpliendo también debemos de afrontar las consecuencias como un equipo vale bueno aquí ya lo había mencionado Héctor que parte del ciclo de que nosotros seguimos para cerrar bugs es este tema de peer code reviews este y no sólo es en eso no sino en cada línea de código que se meta al código de producción pasa por un proceso de review no este esto nos ayuda a grandes rasgos en mantener consistencia en este código nos ayuda a reducir los errores nos ayuda a a permear un poco el conocimiento individual al resto de los equipos ¿no? y esto al final termina beneficiando a los demás colaboradores ¿no? es bastante productivo esto entonces les quiero compartir como unos ejemplos de eso como este en los procesos de code review tuvimos como ciertos comportamientos que no son como tan deseados dentro de la aplicación ¿no? este como compartimos el conocimiento con otras personas este y esto favorece al equipo como había mencionado y este y tenemos incluso probables errores que pueden pueden terminar bastante mal ¿no? si llega este código a producción este porque incluso la aplicación puede compilar pero y puede pasar todos los los test pero si ya esto no tiene como el objetivo o no tiene la estructura correcta pues las cosas no pueden salir del todo bien ¿no? y bueno esto es bastante importante porque este en los procesos de code review nosotros podemos ahondar en las decisiones que se toman técnicamente hablando ¿no? este dando argumentos y llegando a a un acuerdo en conjunto del equipo este es bastante provechoso hacerlo aquí porque son son herramientas que al final de cuentas son asíncronas y este y nos permiten no son bueno no son como tan invasivas ¿no? listo ok otro de los pilares importantes de la cultura es la consistencia del código aquí una frase que este constantemente me gusta repetirles mucho al equipo es que todo el código que escribimos ya sea en un en un equipo o en la compañía debe parecer que lo escribe la misma persona ¿vale? eso es lo que buscamos con la consistencia ya lo mencionaba también este Luis Gerardo Hernández en su charla de Kubernetes que fue por la tarde que realmente las personas se van de vacaciones las personas se enferman este nos enfermamos ¿verdad? o sea puede haber muchas cosas por las que una persona no puede estar disponible en determinado momento ¿no? este y es muy importante que existan algunas otras personas que puedan obtener esas mismas actividades por eso es que es muy importante la consistencia todos debemos de trabajar de una misma manera de tal manera en la que estamos invirtiendo mucho de nuestro tiempo y de nuestra energía consciente realmente en actividades relevantes ¿no? que son actividades relevantes este realmente a lo mejor tener un bug corregido en producción ¿no? ese es el resultado que queremos no este no esperar mucho tiempo a realmente estar investigando cómo funciona una parte del código estar tratando de hacer ingeniería inversa código ya existente ¿vale? esa es mucha de las cosas que buscamos con la consistencia adelante aquí algunos ejemplos de este cómo se ve la consistencia en algunos de nuestros productos actuales es una aplicación Android que se echa con con Compose y con Kotlin vemos que realmente la estructura de los proyectos de dos proyectos o dos módulos que hicieron personas diferentes es muy similar incluso el nombre de las clases este la parte del testing también mantiene consistencia con con dónde está almacenado ese código siguiente Gerard la parte de los nombres de las clases también se mantienen muy consistentes sobre todo la separación de responsabilidades de de cada una de las partes del código ¿vale? por ejemplo vemos que hay archivos que son que tienen sufrimos de Compose sabemos que son archivos que manejan la UI y tenemos este archivos o clases de implementaciones de ViewModel y pues sabemos que ahí ese es quien le provee y así es muy consistente incluso entre entre diferentes equipos ¿vale? siguiente y por último este pues así se ven ya las implementaciones de las funciones y las parametrizaciones vemos que son dos widgets que fueron implementados por personas diferentes la consistencia se mantiene en los parámetros que reciben incluso en el orden y en la separación de cómo las funciones manejan el estado de la UI ¿ok? ok otro punto muy importante es debemos siempre de buscar ser mejores y que realmente hagamos mejores a las personas que están a nuestro alrededor ¿vale? es una de las cosas que buscamos mucho en el equipo en Catastrofuer y que no sean solo mejores para Catastrofuer sino en general para toda la industria ¿vale? que también si en algún momento las personas terminan en otras compañías puedan transmitir esos ataques que tuvieron trabajando en Catastrofuer en sus nuevos roles en sus nuevas compañías y que realmente eso tenga no solo un impacto en su equipo sino también en la sociedad ¿no? se va haciendo una cadenita de buenas intenciones ahí nada más resaltar pusimos la portada de ese libro este es un libro muy interesante que se llama Give and Take se los recomiendo a todos que si le den una revisada sobre todo las personas que son managers o que son líderes de algún equipo este es un muy buen libro para esta parte siguiente a ver a mí me gustaría este compartirles este punto el 9 haciendo en las herramientas que ayudan a nuestros programadores propiamente este y me incluyo este en volvernos más productivos ¿no? este una de las cosas que me gustaría resaltar es que ellos deben de tener herramientas que nos permitan construir software rápido ¿no? este es bastante famoso este es la historia de un cuate un desarrollador que menciona que como las mejoras que tuvo después de haber actualizado a todo el equipo de desarrollo sus computadoras ¿no? este y lo lo termina reduciendo a una frase que dice que las horas de ingeniería son mucho más caras que las laptops ¿no? del lado derecho tenemos una imagen de un estudio generado por GitHub este y sobre el uso de tecnología GitHub Copilot que es básicamente una IA que te ayuda a escribir código más rápido ¿no? y como algunas personas tienen la percepción de que te puede ayudar incluso hasta a escribir código hasta 30% más rápido ¿no? ya no es de uso libre tristemente pero es una muy buena herramienta con que se puede se puede experimentar ¿no? y este y ayudar al final a nuestros desarrolladores a ser más productivos listo este obviamente la parte de de CI y CD y en general DevOps este pues también es algo que ayuda bastante a los a nosotros los desarrolladores a construir cosas mucho más rápidas ¿no? cosas repetitivas automatización everywhere ¿no? este en este caso las imágenes que les comparto son los build pipelines que nos ayudan a construir artifacts productivos este y cuánto tiempo aprox nos han estado ahorrando ¿no? en los últimos seis meses y este este si ya se se pasó bastante ¿no? en la parte de los checks de nuestras pipelines para nuestros módulos y el test reporting que hace sobre cada uno de ellos ¿no? este y listo hay hay bastantes otras herramientas pero son como las más relevantes que que me parece importante compartirles ¿no? listo otra de las cosas que quiero compartirles es la parte de innovación ¿no? cuánto cuán importante es estar abierto a hacer experimentación e innovar este son uno de los ejemplos en donde nosotros aquí en Catasopo hemos estado bastante activos tratando de hacer implementaciones sobre eso viendo como un poco a futuro cómo esto nos va a ayudar ¿no? la parte de decidir usar nuevamente construir una aplicación con una aplicación bastante experimental como es Jetpack Compose a la larga sabíamos que iba a venir esta parte en donde Google propiamente ya pone esta herramienta como la siguiente forma de hacer UI entonces experimentar con eso fue bastante acertado digámoslo así porque al final nos trajo como muchos beneficios básicamente nos preparó para el futuro y listo son una de las cosas en las que hemos estado experimentando recientemente ok por último mencionarles que tenemos muchas vacaciones abiertas les recomendamos aquí en el Slack también para nuestra bolsa de trabajo tenemos varios roles y varias vacaciones abiertas y por último invitarlos a algo que le llamamos Cata Sessions siguiente diapositiva Jair por favor ok la parte de los Cata Sessions tuvimos una y fue la primera en junio básicamente tenemos sesiones técnicas en las que hablamos de diferentes temas y la primera fue de testing estuvo bastante hay comida bebida también hay millar videojuegos y eso en general los ponemos desde desde LinkedIn vale entonces si siguen a la compañía de LinkedIn ahí abrimos las convocatorias para que se registren y para que nos visiten que asistan sobre todo que se la pasen viendo un buen rato vale creo que con eso ya terminaríamos nuestra presentación no sé si todavía hay tiempo para preguntas adelante no sé Gracias. Gracias.